Esta copita la lleja a orillas de un manso río que lindos entenderían tu corazón con el mío Esta otra la encontré al fondo de una quebrada Mejor es que me en la calle te pondrías colorada Coplas, coplas del querer echar carera enamorada Voy a cantarla alguna vez debajo de tu enramada Chacarera, chacarera, chacarera del soltero Cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero La otra noche me soñé cantándote una coplita Los ojitos te brillaban como alas de palomita Coplitas que yo junté por caminos recorridos Hay que casarse con varias para ser un buen marido Que el bichito no me piquen, no me hablen de casamiento La cara de los casados que me sirva de carmiento Chacarera, chacarera, chacarera del soltero Cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alma Viviré 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 Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alma Cuando llegue el alma Viviré Viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando la luz Reventando el luz Florecido Cuando llegue el alma Viviré 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 Encontrarte fue Intuición de Dios Todo Todo Nace en ti Nace en ti Nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alma Viviré Viviré Tus Palabras Son Resco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando el luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré.